La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Fausto Vallejo habló sobre su compromiso con el campo michoacano. ¿Cuáles serán algunas de las acciones que se emprenderán próximamente en beneficio de este sector? De que son mil millones de pesos más, insólito, lo que autorizó el Congreso del Estado para el medio rural. ¿Cómo se va a aplicar? Eso va a ser muy interesante. Yo creo que se debe de transparentar mucho esto. En la entrega de fertilizante, que nunca será suficiente. En la entrega de semilla mejorada, en apoyos en algunos aspectos agropecuarios, como los plásticos para los gusanos, frutilla, en fin. Se debe de atender este capítulo. Pero al medio rural no nada más es la agricultura, sino que están llegando a la escuela digna, están llegando más aulas, se tienen que revestir muchos canales, se tienen que rehabilitar muchos pozos, se tienen que establecer las agroindustrias. Bueno, yo les puedo decir que ya arrancamos una en Parácuaro, ¿verdad? Que se va a establecer un agroparque en Apatzingán. Es una obra de limón también, en Buenavista. Y en el oriente se va a hacer también algo de la agroindustria para la guayaba. Y también se está pensando acá en el norte, obviamente, pues ver cómo impulsamos lo de la frutilla. Este fin de semana se llevó a cabo la Expo Skate & Destroyer, organizada por varios jóvenes de la ciudad y con apoyo del Ayuntamiento de La Piedad. Pues aquí tenemos un nuevo comienzo a la espalda disfrutando de esta Expo Skate. Ven a algunos de los muchachos haciendo sus suertes, sus demostraciones. Y con mucho gusto estamos aquí apoyando este tipo de eventos. Es una iniciativa de varios de ellos ahí que se organizaron, se acercaron al gobierno municipal a través del Instituto de la Juventud y con mucho gusto aquí estamos apoyando. Sabemos que este tipo de actividades son del gusto de un grueso número de jóvenes aquí en La Piedad y por eso queremos impulsarlo y llevarlo adelante. Y ya platicábamos con ellos de buscar la posibilidad de aquí mismo poder ampliar lo que es la pista de descartos y hacer un espacio mayor para allá a los más profesionales. Y estaremos trabajando en esto también en estos meses. Y lo importante es que podamos acercar este tipo de actividades a los jóvenes que se mantengan ocupados en este tipo de actividades donde ellos puedan convivir, donde puedan hacer comunidad entre ellos y sobre todo cuidando que sean sanos. Con la instrucción del gobernador Fausto Vallejo Figueroa de que la máxima fiesta de los michoacanos sea una escaparate para dar a conocer la riqueza agrícola, ganadera, ganadera, industrial, cultural y artesanal que tiene la entidad, el secretario de Turismo Roberto Monroy García presentó el Programa General de Actividades que se realizarán en la Expoferia Michoacán 2014. Bajo esa premisa de potenciar la riqueza de la geografía michoacana, la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos planteó organizar lo que será la edición número 55 de la Expoferia Michoacán 2014, la cual se realizará del 30 de abril al 18 de mayo. La obesidad ha sido un mal que ha ido creciendo en la República Mexicana en los últimos años, ocupando el segundo lugar en adultos y el primer lugar en niños. Pero, ¿a qué se debe este padecimiento? Bueno, hablando de lo que es el tema de lo que es la obesidad, sí hemos visto un incremento en los últimos tiempos, debido a que hay más alimentos que son industrializados, como por ejemplo, antes veíamos que era más natural, más lo del campo, que queríamos alguna fruta, alguna verdura, entonces acudíamos más a lo que era del campo y actualmente ya tenemos las facilidades de que ya todo está enlatado o que vemos las modernidades de que las papitas, refrescos, porque Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional de lo que es la obesidad en los niños. ¿Por qué? Porque existen diferentes factores. Están tanto los genéticos, de que decimos algún familiar ya tiene sobrepeso, tiene obesidad, o también puede ser los factores exógenos, que ya vendrían siendo por el tipo de alimentación, hasta se ha comprobado en algunos estudios que ya tiene que ver hasta la lactancia, si el niño ha sido amamantado o no, influye en que posteriormente pueda producirse la obesidad. Sin embargo, el problema de la obesidad no es solamente estético, ya que llega a alterar las funciones del organismo y también nos afecta de manera psicológica. Tiene que ver desde que nos podamos producir lo que es la diabetes, puede ser el síndrome metabólico que incluye desde hipertensión, viene también los lípidos altos o las grasas en la sangre altas, cosas que antes no veíamos en los niños, que actualmente dices, hay un niño con diabetes tipo 2, desde las burlas, desde que les da más ansiedad a los niños, porque dicen, ay, estoy gordito, y entonces uno come más por esa ansiedad que siente. También lo que es el colesterol que te comento, que va aumentando. Repercute en todo el organismo, ahora sí, la obesidad. La buena noticia es que el padecimiento de la obesidad se puede revertir e incluso prevenir, con dos simples acciones, una buena alimentación y ejercicio frecuente. Y pues la actividad física es un medio muy importante para combatir este mal, ya que se genera un gasto calórico y te potencia tu metabolismo. Serían cardiovasculares, si yo quiero caminar 30 minutos, que deben ser continuos, sin parar, después de 30 minutos comienza la quema calórica, después el trote. Sería conveniente que se acercaran a algún profesional de lo físico, en los gimnasios, con los profesores, con los mismos doctores, para que le digan realmente qué es lo que esta persona necesita, porque también hay conceptos erróneos en el sentido de que pensando que vamos a ir al gimnasio y levantar pesas nos va a ayudar mucho en el cardio, que es todo lo contrario. Pues la recomendación sería que la paciencia y la constancia es la que construye una buena condición física de vida, no estamos buscando formar ni atletas ni alto rendimiento, simplemente por salud. Entonces nosotros lo que manejamos es el plato del bien comer, este incluye lo que viene siendo como un semáforo, viene en tres colores, en el verde se incluyen tanto frutas y las verduras, esa se recomienda en mayor cantidad, es como el semáforo. ¿Qué te dice el verde? Pues que sigas y que puedes comer, en este caso es que puedes comer en gran cantidad. En el amarillo están los cereales y las leguminosas, ¿qué son estas? Pues son frijoles, soyas, haba, lenteja y en el último está el rojo. No significa que no puedas comer, sino que debemos de moderarlo más, como dos veces por semana o tres veces por semana, lo que vendría siendo la carne, lo que son las grasas, pero lo más importante es que nosotros tengamos el hábito o nos vayamos haciendo ese hábito de combinar, en el desayuno puede ser una fruta, más aparte un cereal, más aparte una carne, y ahí combinas. Debido a que la obesidad se ha convertido en un problema de salud, es que México destina un 7% de su presupuesto para salud en atender problemas de obesidad. Además, en las escuelas se han destinado programas especiales de educación física para ayudar a los niños a salir de esta enfermedad. Bueno, nosotros también como educación física tenemos otro programa que son los TEFERS, los talleres especializados de educación física, donde atendemos precisamente esa necesidad, en este caso de obesidad, donde el maestro atiende a los niños que tienen esta problemática, ya de manera más especial, donde les puede dar un trabajo específico para poder disminuir o reducir esa problemática que existe a nivel nacional. A fin de cuentas, el problema de la obesidad está en nuestras manos, desde que decidimos qué es lo que vamos a comer el día de hoy. Hay que checar nuestros platos, hay que ver las cantidades y los tipos de alimentos que estamos ingiriendo, además de tener el mismo cuidado con el de nuestros hijos, ya que ellos seguirán nuestro ejemplo. Bueno, pues todo está ahora sí que nosotros. Si nosotros vemos que nuestros papás no realizan actividad física o no comen verduras, o sea, no le puedes exigir a tus niños que coman verduras si tú no comes, o no le puedes exigir a los niños, ay, cómete la fruta porque es buena, si no te ven comiendo. Entonces, si nosotros tenemos esa cultura de inculcarle de todos los días refresco, o todos los días papas, o todos los días cosas que estén muy grasosas y no nos fijamos también en las frutas o en las verduras, no podemos exigirle a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Estando informado y siguiendo los consejos de los expertos, la obesidad no tiene por qué ser un problema, la obesidad tiene solución. Porque seguir un estilo de vida sano siempre nos permitirá tener mejor calidad de vida, vivir más plenamente y, por lo tanto, más feliz. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.